Voy a ser mi mayor rombo, no te hagas el rol, señora Biel. Puedo ser tu violador, la imaginación, esta noche todo lo puede, te llevaré hasta el extremo, te llevaré. Es, es, abrázame, es un juego, es un sol, estamos a morir en la celda, nadie puede venir a rescatarlo. Puedo ser tu propia piel, la que me ha hecho sentir este infierno, te llevaré hasta el extremo, te llevaré.